Bueno, estamos con el doctor Julio Ferrero, quien está a cargo de Rheumatología y Zoonosis. Bueno, doctor, como estaba previsto y como veníamos anunciando, se está realizando la capacitación sobre celiaquía, realmente muy importante, después obviamente de la ley que ha salido aquí en la ciudad, bueno, con la gente charlando y, bueno, obviamente capacitándonos en este tema tan importante. Sí, exactamente, más de 30 personas. Es muy importante los conceptos que acá se están tratando en este momento, justamente porque hay personas que trabajan en el restaurante, personas que trabajan en escuelas con niños que pueden llegar a ser celíacos, productores, y toda esa gente tiene que informarse totalmente de cómo manipular los alimentos, que de eso se trata esta charla, de la manipulación de los alimentos utilizados por el profesional celíaco. Fundamentalmente, todo aquello que es contaminación cruzada, que es tan común, y que es tan fácil de producir en estos casos, ya que los celíacos tienen una especial sensibilidad ante estos productos que contienen gluten. Los marginan, se automarginan normalmente dentro de la sociedad. Por eso, y por esta razón, fue que nos abocamos a producir la ordenanza que hace poquito fue aprobada por el Consejo de Liberantes, tratando de incluir, de alguna manera, a todos los celíacos en la ciudad de Junín y los pueblos. Pero lo importante y fundamental es esta capacitación que les permite el tratamiento especial para los celíacos que concurren a los lugares públicos, que deben ser tratados de una manera muy especial, porque ya les digo, son muy sensibles a la contaminación de sus alimentos con gluten. En esta charla hemos invitado a una médica, a una nutricionista, que nos están aportando, justamente la médica es celíaca, entonces se está aportando todos sus conocimientos, desde su profesión hasta sus conocimientos particulares, en cuanto a la enfermedad que está cruzando. Y esto se va a repetir alternativamente, una capacitación en buena práctica de manejo de alimentos, y una capacitación en celiaquía, porque esta charla es exclusiva para aquellas personas que han realizado ya la charla de la capacitación en buenas prácticas de manejo de alimentos, porque tienen que tener un cierto conocimiento de lo que es la contaminación cruzada. Además va a ser motivo de las inspecciones que va a hacer la Dirección de Bromatología, todo este tipo de cosas, porque justamente hay que garantizar, de alguna manera nosotros vamos a garantizar que estas cosas se estén cumpliendo, o sea, todo lo que es vaginado de cubiertos, de manteles y demás cosas, tiene que ser respetado totalmente para que esta gente pueda ir tranquila, sin sufrimiento de que me voy a intoxicar o me voy a descomponer, que vaya tranquila como si estuviera en su casa. Bien, bueno, y repetimos, 18, 19 y 20, las próximas charlas. Exactamente, el lugar creo que es el en el CITE, porque está ocupado este salón.